La jornada central de la jornada tiene que ver con esta mega estafa que se está investigando. Recién comienza la investigación, pero como vos decías hoy, ya ha trascendido nuestra ciudad a nivel nacional e internacional, porque posiblemente directivos del banco viajen a nuestro país. Es una de las posibilidades. La primera noticia mediática que tuvimos nos la presentó ayer Soledad Chobet en nuestra segunda edición. Y hoy aquí nos acompaña Soledad junto a Marcos para tratar de entender qué es esto. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, decíamos hoy, no tiene muchos precedentes esta noticia. No, de hecho, bueno, ha generado gran revuelo, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Y de hecho, como bien decía Fabi anteriormente, está viajando una autoridad de la Casa Central de España, de Santander Río, un banco que es internacional, de alcance internacional. Entonces, bueno, están puestas las alertas ahora por esta mega estafa. Estamos hablando, en una primera instancia, se habla de 700 millones de pesos. El banco, que justamente podría llegar a ser el principal damnificado en relación a que no habría una estafa en forma conjunta, pero más detalles lo vamos a tener adelante. Lo cierto es que, en una primera instancia, los datos que surgen es de esta estafa de 700 millones de pesos, que al momento se está haciendo una investigación tanto interna como por parte de la Justicia Federal, porque ayer fue justamente cuando personal, autoridades de la banca en Capital Federal, llevaron adelante la denuncia en la Justicia Federal. Ahora, ¿cuál es la operatoria? Hablamos de la estafa, pero ¿en qué consiste esta estafa? En un ratito vamos a contar bien en detalle cómo era que operaban estas tres empresas, porque ayer hablábamos de una y hoy ya se supo que son tres. Hay que ver, o eso es lo que está investigando ahora la Justicia, si operaban de manera conjunta, uno piensa que si todas las operaciones se dieron en los mismos días o en el mismo rango de tiempo, conocimiento había. Las tres operaban en conjunto, pero eso no está probado en la Justicia. Y esta estafa, que podría haber sido de 700 millones, ¿y por qué digo podría? Porque, como la descubrió el banco e inmediatamente fue a la Justicia Federal, se frenó el movimiento de cheques, se manejaba a través de cheques. Y en un ratito vamos a decir bien, ¿qué era lo que hacían estas empresas operando con el banco? ¿Y por qué también hay cuatro empleados del banco que por el momento fueron corridos? No se sabe si tuvieron o no tuvieron participación. Bueno, vamos a lo que se sabe hasta el momento, como para clarificar la situación. El banco es el damnificado, es el que hace la denuncia. Bien, esto está claro, lo hace la Justicia Federal de Buenos Aires, que ahora es la que está encargada de investigar. ¿Con qué sospechas? ¿Cuáles son los elementos que presentan que fueron los que encendieron las alarmas? Bueno, vamos a conocer algún dato más de esta causa que ayer dabas a conocer, Sole, sobre cómo comienza esta investigación que nosotros hemos denominado la gran estafa. ¿Hace mucho tiempo que comienza esta investigación o es reciente? En realidad es reciente. La investigación se supo, bueno, que de hecho ayer mismo fue cuando se realizó la denuncia en el ámbito de la Justicia Federal. Se movió muy rápido la empresa. Ya incluso ayer, cuando estábamos con la edición de Canal 9 Noticias de la noche, podíamos ver que en el piso superior había personal del banco y autoridades a nivel nacional que se habían juntado justamente para poder profundizar un poco sobre esta investigación. La operatoria fue descubierta anteanoche, anteanoche. Y ayer mismo ya estaban haciendo la denuncia, es decir, cuestión de horas nada más. Pero en un ratito vamos a contar detalles de cómo era que se movían estas empresas, pero esto es lo que estamos sabiendo hasta ahora. Exactamente. Al menos serían tres empresas las que están implicadas en esta mega estafa. Una de ellas con sede en Buenos Aires. Se movieron cientos de millones. En una primera instancia se habla de 700 millones, que de hecho tomando el cambio del dólar, más o menos, para que tengan una idea, hablamos de 30 millones de dólares. Es un monto importantísimo y por ende tanto revuelo a nivel nacional también, ¿no es cierto? La operatoria, como bien decía Marcos, bueno, la vamos a profundizar en minutos nada más, pero lo cierto es que al momento, en cuanto a las medidas que se tomaron en el banco, medidas internas, es el apartamiento, la suspensión de cuatro empleados. Sole, vos dijiste al menos tres empresas bahienses, o sea, entiendo que se está investigando y puede haber más empresas involucradas. En una primera instancia, de hecho, ayer manejábamos la información de una empresa, hoy ya son tres las empresas. Entonces dejamos abierto, por supuesto, a que esta investigación continúe su curso y que puedan llegar a aparecer más empresas implicadas. Claro, porque hay una investigación interna que hace el banco y además está la investigación judicial que lleva adelante la Justicia Federal de Buenos Aires. Sí, vamos a ver cuál es el movimiento del banco, pero antes yo quiero hacer hincapié en esto. Pocas semanas. ¿Por qué? Hacer una operatoria con cheques es fácil que salte al poco tiempo. Por eso la celeridad de estas tres empresas, de actuar todas al mismo tiempo con estos cheques, ¿para qué? Para que no se descubra la maniobra y poder insertar esos cheques y obtener dinero a cambio. Por eso es que es en pocas semanas y por eso también la celeridad del banco en plantear la denuncia para frenar esta operatoria y que la estafa o el desfalco no sea mayor. Ahora bien, ¿cuál es la presunta responsabilidad de los directivos del banco locales que hoy por hoy están separados de su cargo? Bueno, tenemos en la siguiente placa los datos de cómo se movió rápidamente el banco al detectar esto. Anteanoche fue detectada la maniobra. Bueno, de hecho, lo primero como mencionamos inicialmente, se efectuó la denuncia en la justicia federal en capital para que de esta manera se pueda justamente paralizar todo tipo de movimiento y poder trabajar con lo ya detectado. Y el apartamento preventivo de, como decíamos, cuatro empleados del banco, en primera instancia el gerente, el tesorero, el responsable administrativo y la oficial de la banca PYME. Estas cuatro personas aún se tienen que establecer, por el momento, la versión es que en realidad como estuvimos conversando anteriormente, no serían corresponsables, es decir, no serían cómplices de esta estafa, pero aún hay una investigación pendiente. Hay un dato, se opera con cheques, hay responsables que tienen que darse cuenta de la cantidad o el monto que estamos hablando, cientos de millones de pesos. Cuando viene un cheque de semejante valor o tantos cheques de semejante valor movidos por pocas personas, o en este caso por tres empresas, se hacen una serie de, o se toman una serie de medidas de seguridad dentro del banco para saber que efectivamente esos cheques son legales, que tienen un sustento, que esta empresa que mueve tantos millones de pesos tiene un sustento. Bueno, se está viendo a ver si estas cuatro personas cumplieron esos pasos o no, y a partir de ahí si tienen algún grado de responsabilidad o no. Bueno, ¿pueden ser responsables o no? Eso lo tiene que determinar la justicia. O sea, se investiga si son responsables por acción, porque son cómplices de la maniobra, o por omisión porque no actuaron a tiempo, por desidia, por tal vez algún protocolo interno, no se sabe, pero no saltaron las alarmas donde tienen que saltar. O a lo mejor sí actuaron a tiempo y por ahí la alarma no saltó en otro lado, por eso es una investigación interna. Y preventivamente, para cuidar a estas personas y también para que no se entorpezca la investigación interna que está llevando a cabo el banco, es que se decide separarlo momentáneamente. No quiere decir que tengan responsabilidad. Bien, Marcos, vos hablaste con la gente del banco hoy, ¿no? Hablamos con la gente del banco. Bueno, en un minuto me contás qué te dijeron. Mientras tanto, vamos a conectar con el móvil, porque está Matías justamente en la sede bancaria en donde se produjo este posible desfalco. Mati, contanos cuál es el movimiento que está sucediendo a esta hora del mediodía en el Banco Río de Calle Donado. Agustín, compañeros, buenas tardes. Acá, en Calle Donado, el movimiento es completamente normal. El banco esta mañana nosotros estuvimos aquí a las 10 de la mañana en punto de abrir sus puertas como cualquier día. Lo único distinto es que el personal jerárquico no se encuentra, porque son estos cuatro empleados que bien mencionaban ustedes que han sido apartados. Podemos hablar con quien quedó momentáneamente a cargo, entre comillas, se puede decir, quien quedó con el mayor cargo aquí dentro fue quien nos hizo el contacto con la gente del banco, quien nos dijo que obviamente no podían dar mucha información, pero que obviamente desde la central en Buenos Aires, que es la central de todo el país, iban a dar la información necesaria para justamente poder aclarar toda esta situación y que nos iban a mantener informados de cómo avanzar esta investigación. Lo que nos negaron desde aquí, que vamos a ver si es así o no, es que autoridades de España lleguen a la Argentina. La única información que nos dieron en este banco, en esta sucursal, es que se va a manejar todo con las gerencias y los encargados que hay en nuestro país, que obviamente van a elevar toda la investigación y toda la causa a España, donde está la casa central, pero que no viajaría nadie de España a Argentina, que era un poco el dato que teníamos de anoche y que sosteníamos esta mañana. Desde acá lo desmintieron. Vamos a ver qué es lo que ocurre. También esta mañana anduvimos recorriendo Bahía Blanca y pasamos por una de las supuestas empresas involucradas en esta gran estafa. pudimos hablar con quien, aparentemente, es una de las dueñas de las empresas, que obviamente vamos a tratar de no mencionar, porque no era cuestión de esperar a ver cómo sigue la investigación. Esta señora que nos atendió en la empresa nos dijo que no tenían nada que ver, que no tenían ninguna relación con el Banco Santander Río, pero lo extraño, que eso fue temprano a la mañana, cuando vinimos aquí a esta sede a las 10 de la mañana, esa misma persona que nos atendió en la empresa ingresó aquí al Banco Santander Río, fue una de las primeras personas en ingresar a las 10 de la mañana, subió rápidamente al primer piso, donde normalmente se hace la atención a los clientes habituales del banco, así que sospechamos que alguna relación tiene que haber, que hay relación efectivamente, contrariamente a lo que nos dijo esta señora bien temprano a la mañana, y obviamente esperando a ver cómo avanza la investigación en Buenos Aires, que es donde está radicada la denuncia, y a ver cómo se termina de resolver esta gran estafa aquí, con estas tres empresas involucradas. En instantes, desde la Universidad Nacional del Sur, vamos a hablar con una especialista, y justamente en una voz adecuada para este tema, nos va a explicar cómo es esto de las maniobras, cómo es esto de vender los cheques, o las operatorias con recursos que tienen un valor, y que se cambian por dinero, para que la gente y nosotros podamos entender mejor cómo son estas operativas por las cuales aparentemente se ha dado esta estafa. Matías, esta mañana bien temprano, quien podía pasar por el frente de esa sucursal ahí de calle Donado, se encontraba con un cartel que decía que la sede estaba cerrada, vos ahora decís que está funcionando completamente normal. Está funcionando completamente normal, consultamos por ese cartel que había esta mañana, hasta los propios empleados nos dijeron que es algo normal, había algún trabajo con los cajeros automáticos que hay aquí, por eso habían cerrado, pero a las 10 de la mañana, una vez que terminaron los trabajos dentro de los cajeros automáticos, se abrió normalmente las puertas, los clientes del banco ingresaron e hicieron sus trámites sin ningún tipo de problema, como cualquier día. Bueno, Mati, contactamos nuevamente un ratito para seguir profundizando este tema y para conocer una opinión profesional acerca de cómo se puede cometer una estafa de estas características. Gracias, Mati. Nosotros seguimos con el tema. Yo les quería preguntar, recién comienza la investigación, pero solamente se sospecha de la sucursal Donado, no se habla de otra sucursal del Banco Río. No, y no es que se sospecha de la sucursal, hay que hacer esta aclaración. Las operatorias las hacían las empresas en esa sucursal, porque ahí tenían cuenta, pero no quiere decir que el banco sea el que llevaba a cabo la estafa. De hecho, el que denuncia ante la justicia penal es el propio Banco Santander. Las que operaban, claro, eran estas tres empresas, pero ¿cómo operaban? Vamos a entender un poquito cómo era esta gran estafa. De estos 700 millones, algunos más, algunos menos, bueno, cientos de millones que movían. La operatoria se denomina descuento de cheques. ¿Qué quiere decir? Estas empresas mueven en su cuenta cheques. Instalaban o depositaban cheques apócrifos directamente de empresas que quizás no existían, o con números truchos, cheques truchos, o cheques que si bien eran legales, las cuentas a las cuales pertenecían no tenían fondos. Esta era la maniobra. Ahora, el tema es que movieron cientos de millones de pesos con cheques, muchos de los cuales sí tenían fondos, que eran legales y tenían fondos, pero muchos otros que o bien eran truchos, o bien no tenían fondos. Por eso se hablan de cientos de millones de pesos que se movían con cheques truchos o sin fondos. ¿Y los empleados podían no darse cuenta de eso? Bueno, ahí está la investigación, o el eje de lo que se está investigando. Si bien un cheque de mil pesos es una cosa, ahora, si son solo tres empresas que mueven 700 millones de pesos con cheques, se tiene que controlar de dónde viene. También, gracias al control que se hizo, se descubrió esta maniobra y se pudo desactivar a tiempo. ¿Por qué la denuncia es en Buenos Aires, sino acá en Bahía, si bien la sucursal está acá en Bahía Blanca? Porque lo descubren e inmediatamente van a la Justicia Federal de capital para desactivar toda la maniobra, para evitar que muchos de esos cheques que fueron depositados en las cuentas de estas empresas se muevan del banco e inmediatamente se genera una pérdida mayor para el banco. Porque el que está perdiendo la plata acá, o el estafado, es el Banco Santander. El que pierde la plata es el Banco Santander. Ahora, una aclaración que nos hacían hoy desde el Banco Santander Río. Los bancos tienen seguros para prevenir este tipo de operatorias. Es decir, es común. Quizás no la suma, ¿no? Claro, el monto es muy elevado y máxime en una ciudad pequeña como Bahía Blanca, una ciudad de 300.000 habitantes. Ahora, la pérdida quizás no es de esos 700 millones. Como esto fue desactivado, muchos de esos cheques no se movieron, entonces no llegaron a acreditarse y a generar un monto de 700 millones. Sí movieron esos montos estas tres empresas, pero quizás la pérdida es menor. Es más, hasta se hablaba de muchos más millones. Incluso que superaban los miles de millones. Claro, una de las versiones que tenemos esta mañana era que el movimiento de esas cuentas había sido de miles de millones. Ahora bien, de esos miles de millones, varios de los cheques sí tenían fondos, se iba generando una gran burbuja dentro de la cual había movimientos que eran ciertos, que tenían solvencia y otros que no. Si no hubieran sospechado de una, o sea, había algo de solvencia, las empresas habían. Y justamente por este gran movimiento de fondos que tenían estas empresas, es que tardó en descubrirse. O por lo menos se pudo llegar a consumar, en principio de lo que se sospecha, una parte de esta estafa. Sí, que no serían los 700 millones, porque fue descubierto y muchos de esos cheques quedaron desactivados. Hay un seguro que el banco tiene, y que de hecho el seguro se va a tener que hacer cargo de devolver ese dinero. Y lo que nos decían, para entender la magnitud del Banco Santander Río, solo en la Argentina tiene más de 9.000 empleados, más de 400 sucursales, y para entender, estos 700 millones de pesos significarían un 0,1% del patrimonio del Banco Santander en la Argentina. Por eso lo que también querían llevar tranquilidad las autoridades del banco, es que los clientes se queden tranquilos, que no va a pasar nada ni con ellos, ni con sus cuentas, ni con los fondos que tienen depositados. Por eso la sucursal hoy sigue funcionando de manera normal. Ahora, Marco, vos hablabas de pocas semanas, o sea, esta operatoria es de hace pocas semanas, no es que hace mucho tiempo que lo vienen haciendo. Es que no se podría hacer durante mucho tiempo porque salta la liebre, de hecho saltó la liebre. Se extendió semanas en el tiempo y por eso fue descubierto. Si esto se mantiene durante mucho más tiempo, no tiene sustento. Esto es rápido. Las empresas lo que necesitan es depositar esos cheques truchos y que esos cheques truchos se muevan rápido para que no sea descubierta la maniobra. Probablemente las empresas ya se han tenido más movimientos a lo largo de los últimos años, pero comenzaron con este movimiento de cheques y fondos hace poco tiempo y es donde se desactivó. Sí, Soledad. Sí, algo para destacar es tranquilidad a todos los que son clientes del Banco Santander Río, puntualmente quienes operan en esta sede. Digo, hay un seguro, hay toda una cuestión vinculada con la seguridad hacia los clientes y hacia el banco en particular, que, bueno, justamente queremos también brindar tranquilidad al banco, no van a perder sus fondos. Nosotros, de hecho, no sé ustedes, pero yo cobro mi sueldo en Santander Río, una de las primeras preguntas va por ese lado. ¿Cocaron el sueldo? Tranquilos. Muchos de los que estamos acá tenemos cuenta del Banco Santander Río. Claro. Y además recién cuando Mati presentaba el móvil se veía que el movimiento era normal. Sí, sí, el movimiento es normal. Ayer incluso por la noche, bueno, no había plata en los cajeros, me dijeron venís porque no hay plata en los cajeros, no por otro tema, pero... Otro temita. Claro, por otro tema, pero sí, continuamente circulando en forma normal la gente dentro de esta sede. Un dato de la investigación. Las tres empresas están identificadas. Todavía no podemos dar los nombres por una cuestión legal porque está actuando la justicia federal, pero en muy poquitos días se van a conocer. Y son de Bahía. Son de Bahía, las tres. Incluso hay una que también tiene sede en Buenos Aires, pero es de acá. Tiene otra sucursal en Buenos Aires, pero es de acá. Los capitales son de Bahía Blanca. Así que los que están siendo investigados por esta etafa son todos Bahía Blanca. Bien, y hay una casualidad al destino. Una de las empresas sospechadas tiene un vínculo edilicio con lo que fue el entonces Banco Río. Claro. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.